Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pensar que tal vez mañana Está de tan lejos, tan lejos de ti Pensar que tal vez mañana Está de tan lejos, tan lejos de ti Pensar que tal vez mañana Está de tan lejos, tan lejos de ti Pensar que tal vez mañana Está de tan lejos, tan lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho 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 pues mañana están de tan lejos, tan lejos de ti.